Quiero, quiero, quiero mucho más Quiero, quiero, quiero destacar Quiero, quiero puro coronar Total la vida se hizo pa' disfrutar Quiero, quiero, quiero mucho más Quiero, quiero, quiero destacar Quiero, quiero puro coronar Total la vida se hizo pa' disfrutar Ella solo le meto na' más La fama plata que venga pa' acá Sé que me queda bastante pilar No quiero ser otro parte de la fila Para algo yo sé que nunca pongo pretexto Lo único imposible es aquello que no intento Recuerden mi nombre que después subiré Voy a estar en el top, no en el cien, sino el diez Desde los diez sea lo que quiero llegar Dejar mi huella de forma moon Día a día trabajo pero yo me paro Empiezo a trabajar por mi sueño En vez de seguir soñando con ellos La perfección enemigo del progreso Por eso es que estoy aquí escribiéndome otra canción Pa' que se pegue la ley de atracción Repetición y reputación Mando tomando acción Es que no puedo parar Sabes que vengo diferente Nunca pienso en renunciar Se trata de ser referente Loco tu modo está lento Risa que lo llame talento No soy afecto perfecto Solo se trata de crecimiento Se trata de crecimiento Lo bueno vengo y lo decreto No necesito ni un fuerte Ya tengo conmigo la suerte Esto se me queda pa' siempre No le tengo miedo a la muerte Esto se queda aquí presente Y para siempre Quiero, quiero, quiero mucho más Quiero, quiero, quiero destacar Quiero, quiero puro coronar Total la vida se hizo pa' disfrutar Quiero, quiero, quiero mucho más Quiero, quiero, quiero destacar Quiero, quiero puro coronar Total la vida se hizo pa' disfrutar Ella solo le meto na' más La fama plata que venga pa' acá Sé que me queda bastante pila No quiero ser otro parte de la fila Para algo yo sé que nunca pongo pretexto Lo único imposible es aquello que no intento Tum, tum, tum Amén ¡Suscríbete al canal!